Bien, y por primera vez y tras largos años de lucha, las manipuladoras celebrarán su Día Nacional, para lo cual han preparado una actividad en el Centro Vacacional de la Araucana, en Las Cruces, este viernes a contar de las 20 a 30 horas. Fueron años de lucha para conseguir un Día conmemorativo, entre otros beneficios. Las manipuladoras han existido por siempre, pero es hoy, recién cuando se comienzan a respetar sus derechos laborales y sindicales. En la zona, tienen un sindicato que agrupa a las funcionarias desde Algarrobo hasta Santo Domingo, y su presidenta, Luz González, nos contó más de esta nueva organización. Muchos años las trabajadoras habíamos estado frenadas en formar otro sindicato, principalmente por rensiña y cosas que no nos dejaban. Pero ya gracias a Dios, hace ya más de un año, acá en la provincia se formó este sindicato. Y tenemos alrededor de 250 socias de nuestro sindicato acá en la provincia. El sindicato está haciendo la invitación para que todas las manipuladoras que pertenecen a esta organización asistan a una actividad recreativa este viernes a contar de las 20 a 30 horas en el centro de la Araucana, en Las Cruces. La secretaria, Andrea Abarca, explicó que era el momento de asistir y tener un momento para ellas. Es para nuestras socias, porque lo que se hace es con Lucas que hemos juntado nosotras, ¿me entiende? Así que ya la esperamos a las 8 y media, el viernes, hasta las 2 y media, 1 de la mañana, que ella quería un poquito compartir. Eso nos sirve para conocernos también y hacer alianza entre nosotras. A partir de las 20 horas con 30 minutos. Exactamente, en el recinto de Las Cruces. Estamos por confirmar en el transcurso de la tarde hoy la movilización. Este viernes, las 251 socias de este sindicato, que en su mayoría pertenecen a Junaev, Integra y la Junji, harán su primera celebración, para lo cual han pedido la comprensión de los directores de establecimientos educacionales, con el fin de que les otorguen las facilidades por este día.